Yo soy Marco Baus, tengo una barbería en Elgin como mi propio negocio desde 2014, pero cuando escuché las noticias que nos iban a cerrar, yo estuve destruido porque estaba muy triste en marzo 21 y recordé que en la conferencia del presidente, estábamos muy a la expectativa de lo que iba a pasar y escuchamos que iba a parar todo, entonces mi corazón se desbastó, entonces tuve un vacío en mi estómago, yo no sabía qué iba a hacer, cómo iba a proveer para mi familia, cómo íbamos a obtener el dinero para pagar los billes o para traer comida a mi mesa, entonces yo levanté mis manos y estaba confiando que todo va a funcionar bien, confiando en Dios, entonces confiando en el Señor, me dio la paz de que todo iba a estar bien. Desde 2013 estoy en la iglesia de Carvest, estoy muy agradecido por la gente de Carvest, porque nos traían comida a nuestra casa, tarjetas a nuestra casa, de las tiendas, estábamos bien bendecidos por eso, de verdad nos ayudaron, nos acogieron, como atención, como familia que somos, siendo yo barbero, pongo muchas horas, horas, mucho tiempo, trabajo muchas horas muy tarde y paso tiempo con mi familia, solo que estaba pasando por mi mente la mayor parte del tiempo, tú nunca vas a tener la oportunidad para obtener este tiempo para atrás otra vez, este tiempo con mi familia, con mis hijos, dándoles a ese tiempo que nunca se los di antes, interrumpidamente, no había distracciones, tiempo de calidad, en ese tiempo que tuve un amigo, en este tiempo que él estaba pasando por cosas muy malas y yo estuve con él, junto con él, caminando junto con él en su situación, que probablemente sé que si hubiera estado en la barbería, no hubiera podido tener tiempo para estar con mi familia, con mis amigos, pudimos abrir otra vez en mayo 99 y las reglas nuevas que debemos estar haciendo para tomar gente, 75 por ciento del negocio, volvió a la normalidad, tejieron nuevos negocios, por unas precauciones nuevas que tuvimos, que es como lavarnos las manos, como checando la temperatura de los clientes, poniendo máscaras y veo que la gente aprecia todo eso y nos dan ese negocio, porque nos importamos por su salud y la seguridad de ellos, pero más que nada lo que el señor me enseñó es de confiar en él, de verdad poner todo, todo mi deseo en sus manos y mirar todo lo que él puede hacer con todo eso, yo estaba realmente emocionado, mirando todo el trabajo que él está haciendo, hizo el trabajo por nosotros y cómo nos ayudó y que nos sacó en estas situaciones, muy agradecido por eso. Ok, quiero invitarlos para que se pongan de pie, vamos a alabar al señor con nuestro corazón, con nuestro espíritu, nuestro espíritu, nuestra alabanza espera y nuestra alma se despierta para levantarte en esta canción. Hemos visto las cosas que tú has hecho y sabemos que lo mejor aún está por venir, porque hay más todavía que viene. Abre las puertas y deja que tu gloria llegue. Abre nuestros corazones y deja que nuestra alabanza se derrame. Tu presencia aquí es todo lo que necesitamos. Tú rompes nuestras cadenas con sonidos de victoria. Tú cambias todo. Abre las puertas y deja que tu gloria llegue. Abre nuestros corazones y que dejan que nuestra alabanza se derrame. Abre nuestros corazones y que dejan que nuestra alabanza se derrame. Bien y llena este espacio que nadie más puede tomar tu lugar. Ven y hazlo a tu manera. Nadie puede tomar tu lugar. Bien y llena este espacio que nadie más puede tomar tu lugar. Ven y hazlo a tu manera. Nadie más puede tomar tu lugar. Abre las puertas y deja que tu gloria se derrame. Abre nuestros corazones y deja que nuestra alabanza te entreguemos. Abre las puertas y deja que tu gloria venga. Abre nuestros corazones y deja que nuestra alabanza se derrame. Deja que la alabanza se derrame, se exalte. Sí, Señor. Deja que el rey de mi corazón sea la montaña donde yo corra. La fuente donde yo bebo. Oh, sí, él es mi canción. Deja que el rey de mi corazón sea la sombra donde yo me oculte. El rescate de mi vida. Oh, sí, él es mi canción. Porque tú eres bueno, Señor Dios. Bueno. Tú eres bueno. Bueno. Tú eres bueno. Bueno. Tú eres bueno. Bueno. Deja que el rey de mi corazón sea el viento adentro de mí. La ancla en las olas. Oh, sí, él es mi canción. Deja el rey de mi corazón sea el fuego adentro de mis venas. El eco en mis días. Oh, sí, él es mi canción. Deja que el rey de mi corazón sea el viento adentro de mí. La ancla en las olas. Oh, él es mi canción. Deja que el rey de mi corazón sea el fuego adentro de mis venas. El eco de mis días. Oh, él es mi canción. Tú eres bueno. Bueno. Tú eres bueno. Bueno. Tú eres bueno. Bueno. Tú eres bueno. Bueno. Oh, vamos. Porque tú nunca, 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 nunca me dejarás. O porque tú nunca, tú nunca me dejarás. Tú nunca, nunca, nunca me dejarás. Tú nunca, 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 nunca me dejarás. Tú nunca, 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 nunca me dejarás. Tú nunca, 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 nunca me dejarás. Porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno. Tú eres bueno. Bueno. Tú eres bueno. Bueno, 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 bueno Tú nunca, nunca nos dejarás Porque tú nunca, nunca nos dejarás Tú nunca, nunca nos dejarás Tú nunca, nunca nos dejarás Porque tú eres bueno, bueno Si tú eres bueno, bueno Yo lo he probado y lo he visto Que tú eres bueno, bueno Tú eres bueno, bueno Gracias Señor Gracias Señor Porque estamos aquí alabándote Señor En espíritu y verdad Si iglesia levantemos nuestras voces Y alabemos alabanzas para nuestro Dios Todos juntos, nosotros juntos Envueltos a la pantalla Cantemos alabanzas a Dios Cantemos alabanzas, alabamos a nuestro Dios Porque Dios es el Rey de toda la tierra Cantemos alabanzas con salmos Dios reina sobre las naciones Dios está sentado en su santo trono Colosenses 1.13 dice Porque nos ha atraído para el dominio de las oscuridades Y nos ha transferido al reino de su amado hijo Todos respondemos y decimos Para el Señor, el más alto Que no temeremos El gran Dios sobre toda la tierra Toda la gente Dios nos ha convertido en su santo trono de su amado Gracias Señor Rey de reyes El Rey de todos los reyes En la oscuridad nos estuvimos esperando Sin esperanza, sin luz Hasta que desde el cielo Tú viniste corriendo Y que había misericordia en tus ojos Para llenar la ley y los profetas En una virgen Viniste al mundo Del trono De tu gloria interminable A venir a estar aquí en la suciedad Alabemos al Padre Alabemos al Hijo Alabemos al Espíritu Tres en uno Dios de gloria Majestuosidad Alabemos por siempre Al Rey de reyes Para revelar su reino Viniste Y reconciliar al perdido Tú redimiste Toda la creación No despediste la cruz Señor Porque tan siquiera En tus sufrimientos Tu vistes A los otros Sabiendo Sabiendo Que esa era nuestra salvación Jesús Por nosotros Tú moriste Alabemos al Padre Alabemos al Padre Alabemos al Hijo Alabemos al Espíritu Son tres en uno Dios de gloria Majestuosidad Alabemos por siempre Al Rey de reyes En la mañana que tú te levantaste Todo el cielo sostuvo su aliento Y la piedra fue movida por bien Por el cordero Por el cordero que fue entregado Y desde la muerte te levantaste De sus tumbas Y los ángeles estuvieron en adoración Por nuestros espíritus Todos vinieron al Padre Fueron restaurados Y la iglesia de Cristo Nació Y luego el Espíritu Levantó la flama Ahora en espíritu Por siempre No siempre No podemos Desmayarnos Y su sangre Y su nombre Y su libertad Por el soy libre Por el amor de Jesucristo Quien resucitó Me resucitó a mi Alabemos al Padre Alabemos al Hijo Alabemos al Espíritu Tres en uno Dios de gloria Majestad Alabemos por siempre Al Rey de Reyes Alabemos por siempre Al Rey de Reyes Por siempre Le damos la alabanza Con nuestro corazón Con nuestra mente Con nuestras fuerzas Con nuestro espíritu Reservamos nuestros salmos Solamente para darte A ti alabanzas Dice el Salmos Bendiga al Señor Toda mi alma Y todo lo que está en mí Bendice su santidad A donde estamos juntos En la ciudad de Elgin En la ciudad de Elgin En las casas En los carros En todas las casas De todo el mundo Dios mira a su iglesia Mira a su gente Pero mira al Espíritu Oh si Señor Bendice mi Espíritu Todo lo que está en él A todo Harvest Bendito sea su santo nombre Alaben al Señor Oh mi alma Alaba al Señor Alaba al Señor Oh mi alma Alaba al Señor Alaba al Señor Oh mi alma Alaba al Señor Alaba al Señor Oh mi alma Alaba al Señor Alaba al Señor Oh mi alma Alaba al Señor Alaba al Señor Alaba al Señor Oh mi alma Alaba al Señor Alaba al Señor Y todo lo que es con él Alaba al Señor Oh mi alma Alaba al Señor En el nombre de Jesús Amén Iglesia Bienvenidos a Harvest Estoy contenta Que estás alabando Con nosotros Yo soy Lynn Y soy del campo De Elgin Y voy a ser Tu representante El día de hoy Quiero dar La bienvenida A quien ustedes Que están venido Si están por su primera vez Nos puedes hacer Nuestro favor Y poner en la página De internet Y decirnos De donde nos estás mirando Y es muy Nos emocionamos Al ver Por toda parte del mundo De donde estás También claro Apreciamos Para que tú Pongas en la página De internet O en la aplicación De que tú estás aquí Con nosotros Disfrutando Y pues Séntete libre De poner alguna Petición de oración Que tengas Estaríamos muy Contentos De orar por ti A nuestro 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 grupo De alabanza Ha estado Badejando aquí Para allá Y les estoy Diciendo que Estaríamos aquí Levantando Este techo Es maravilloso A estar juntos Alabando al Señor Juntos Yo creo que En la ciudad De Meros Que les llovieron Pero tenemos Un nuevo tiempo Y este domingo A la una de la tarde Yo voy a estar Orando para que No llueva Y que esté El sol Hermoso Para estar Alabando al Señor Ese día También En las Deerfield Road Y en la catedral Vamos a estar Alabando al Señor A las cuatro De la tarde No se te olvide Traer tu lochecito Los niños Te lo van a agradecer Mucho Estoy contenta De estar Alabando al Señor Juntos Hablando de juntos Es muy Divertido Hablando aquí Esta Rejuntarnos Otra vez Pero estamos Aquí Nos vamos a estar A rejuntar Otra vez Va a ser Un poquito De diferente En los campos Chécale Pométete a la página De internet En harvestnow.info Para que veas Las regulaciones Que van a ser Y si no te preocupes Si no estás listo Para hacer este Paso Vamos a estar Poniendo los mensajes En línea Todavía Entonces Me alegro Me alegro mucho Para leerte Este pasaje De salmos 18 Que dice Te amo Señor Mi fortaleza El Señor Es mi piedra Y mi fortaleza Y mi entregador Mi Dios Mi roca En el que yo Tomo refugio Mi escudo Y en el que yo Tomo mi salvación Y mi fortaleza Yo llamo al Señor Porque Él es Digno de alabanza Y yo soy Salvado de mis enemigos Quiero estar segura De que tú De que estás Estás Susteniéndonos Con tu donación Apreciamos Cualquier regalo Que nos den Gracias Yo quiero que sepan Ustedes Hay cuatro maneras De dar Tú puedes Dar en línea Tú puedes dar Mediante un texto Por la aplicación Que tenemos En nuestros teléfonos O nos puedes Darlo por correo Apreciamos Mucho Mucho Por tus corazones Que dan Oremos En este momento Y bajemos Nuestras cabezas Oh Señor Tú tienes Sí Señor Que tú Has sido Nuestra piedra Y nuestro escudo Y tú Continúas Siendo nuestro refugio Día tras día Ayúdanos A mirar El mundo Señor Con todas Sus intenciones Con el marco Que tú Quien eres Tu Señor Para enfocarnos En ti Señor Padre En tu amor Señor Padre En ti Señor Porque en ti Señor Jesucristo Son nosotros Mientras enfrentamos Nuestro diario Vivir Haznos fuerte Señor Haznos que nos Haznos mover Por medio Del sonido De tu espíritu Señor Que tú nos Hagas Señor Bravos Valientes Señor Padre En este mundo En este caos De nuestras ciudades Que seas tú Señor Recibiendo Señor Nuestros Nuestros regalos Señor Porque queremos Dártelo Todo a ti Señor Porque tú Eres digno De todo En Jesucristo Oramos Amén 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 todos los santos y ángeles se arrodillan ante tu trono y los ancianos ponen sus coronas ante el Cordero de Dios y cantan tú eres digno de todo tú eres digno de todo porque de ti todas las cosas son y para ti son todas las cosas tú mereces la gloria oh... 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 Todos los santos y ángeles Se adorillan ante tu trono Y los ancianos toman sus coronas Ante el Cordero de Dios Y cantan Tú eres digno de todo Tú eres digno de todo Porque tú, todos fueron las cosas Y para ti son todas las cosas Tú mereces la gloria Tú eres digno de todo Tú eres digno de todo De ti son todas las cosas Y para ti son todas las cosas Tú mereces la gloria Tú eres digno de todo Tú eres digno de todo Día y noche Noche y día Deja que el incienso se levante Día y noche Noche y día Deja que el incienso se levante Día y noche Noche y día Deja que el incienso se levante Día y noche, noche y día Deja que el incienso se levante Día y noche, noche y día Deja que el incienso se levante Día y noche, noche y día Deja que el incienso se levante Día y noche, noche y día Deja que el incienso se levante Día y noche Noche y día Deja que el incienso se levante Porque tú eres Digno de todo Porque de ti son todas las cosas Y todas las cosas tuyas son Tú mereces la gloria Tú eres digno de todo Tú eres digno de todo Porque todas las cosas son tuyas Y para ti son todas las cosas Tú mereces la gloria De ti son todas las cosas Y para ti son todas las cosas Tú mereces la gloria Porque de ti son todas las cosas Y para ti son todas las cosas Tú mereces la gloria Continuemos a la manta Acerca ahora a Dios Señor Nosotros nos damos cuenta De quien eres tú De que tú eres digno Que tú mereces nuestra manza Nosotros nos recordamos Cada vez que leemos tu palabra Que es lo que has dicho Y lo que hemos cantado Y Señor Que leemos cuando Abremos tu palabra Que todas tus palabras Que tú eres digno Señor Que tu presencia sea Con todas estas personas Que están mirándonos En este momento Señor Y que están escuchándonos Oramos que tu espíritu Donde están Hayan dos o tres en tu nombre Tengan el sentido Que tú estás ahí En el poderoso nombre De Jesucristo Oramos Amén Hace 1950 Hace 1950 Había un joven Estudiando En el ministerio Estaba en el seminario En el Instituto Teológico De New Jersey Y uno de sus amigos Manejó Hasta California Y entonces Empezaron a hacer Este paseo Por camino Y tomaban Tiempo manejando Para que El Chofer estuviera fresco Pero en medio del camino En el lado de Iowa Pero El Celse salió En una estación De gasolina Pero entonces Fue una vuelta De U Y llenó La gasolina Y despertó Al Otro chofer Y el otro Chofer Empezó Empezó a manejar Y se subió A la interestatal Y el único problema Es que No le dijo Que se habían dado La vuelta Entonces Entonces Estaba manejando Al lado equivocado Entonces Estaba Regresando Como tres Tres horas Atrás Y pasaron Señales De que eran Que por ejemplo Uno de esos Que decía Bienvenidos a Illinois Otra vez Y luego se dio cuenta Que estaba Dándose cuenta Que estaba manejando Celeste No al oeste Y luego En frente de él Miró Miró una señal Que era un gran Una gran señal Para no perderse Entonces Tomaron Cambiaron De direcciones Y luego Viajaron Hacia el oeste Entonces Estuvieron peleando Hasta que llegaron Hasta California Cuanto tiempo Habían perdido Entonces Pero mientras Ustedes Es Seis Horas Perderon Yo quiero Recordarles Algo similar Que Déjame Llevarlos A un fin de semana Hace dos mil años Donde había Once discípulos En particular Donde ellos Estaban estudiando Diferentes Cuando Estaban Desorientados Porque no sabían A donde Iban a ir O que iban a hacer Entonces Con Jesucristo Él era Jesucristo Mesías Estaba En la cruz Pero luego En el tercer día Cuando miraron El señal Que se resucitó Era Una Grande señal Para ignorarla Especialmente A la dirección Que tu vida Está tomando Cuando El Hijo de Dios Se levantó De la muerte Y estaba Diciendo A todos Aquellos Que Lo seguían Que había esperanza Para seguirlo Que era una gran Transformación Desde el viernes Hasta el domingo Si no lo has Hecho Que tomes tu Biblia Te invito En el Marcos 15 Hemos estado Trabajando En el Evangelio De Marcos Por casi Estamos al final De la Evangelia En el Marcos 15 Vamos a mirar En este fin de semana Cuando Y el día Lo que vamos a hacer Es vamos a A ver Cosas significantes Que pasaron En la primera Parte que pasaron Cuando la muerte De Cristo Fue conforminada Cuando fue En Marcos 15 42 43 Cuando llegó La noche Porque era La preparación Es decir La víspera Del día De reposo José de Arimatea Miembro noble Del concilio Que también Esperaba El reino De Dios Vino Y entró Osadamente A Pilato Y pidió El cuerpo De Jesús Lo que quiero Que vamos a Tomar Que te des cuenta Lo que pasó En ese tiempo Y que podamos Entender esto Entonces Se da cuenta Que a Jesucristo Fue crucificado El viernes Y que hicieron La preparación Para el El sábado Que era un sábado Nosotros pensamos Que El principio Del día Era un minuto Después De la Midenoche A las 12 Con 1 Pero entonces Antes Lo miraban Que Ellos Empezaban Temprano Cuando El sol Se metía Del día Como A las 7 O a las 8 Cuando Estaba cayendo Al atardecer Entonces La tradición De los judíos Que Los cuerpos Se tenían Que tomar De la cruz Y Poner Nuestra turma Porque Tenían Que limpiar Porque Es Porque Limpiar Un cuerpo Tenían Que trabajar El sábado Entonces Alguien Tenía Que Intervenir Rápidamente Porque Si no Iba a Estar Colgado Por Días Entonces Iba a Tener Que Hablar Hasta Con El Gobernador Y Alguien Y Ese Fue A José De Matea Que Llegó Hasta Al Lugar Y Estaba Arrasgando Con Pilato Porque Él Tiene Una Reputación Muy Grande Pero En Este Tiempo No Le Interesa Él Siente Compasión Para Hacer Algo Por Jesús En Lucas Dice Que Que Él No Consentía El Evangelio de Mateo Nos Dice Que Él Él Era La Persona Poderosa En Juan 19 38 Nos Dice Que Él Era Un Un Discípulo Secreto Por Miedo A los Judíos Evidentemente Jesús Murió Cambió Su Deseo Para Estar Entre Ellos Y Confesar De Que Él Era Un Seguidor De Jesucristo Y Fue Ver Al Gobernador Poderoso Para Que Estaba Crucificado Pero Antes De Que Pasamos A Hacer Adelante Necesito Parar Y Decir Que Que Muchas Veces En Mi Própria Vida Que Alguien Me Puede Escribir A Mí Como Un Discípulo Secreto Como Por Miedo A A Los Amigos O Las Sociedades O Alguien En El Tiempo Vamos A Estar A Ser Próximamente Cristiano Por Miedo Al Miedo Con La Oscuridad Y Con La Luz Y No Estoy Muy Orgulloso De Esos Momentos Que Necesito Despertar Déjame Decirte Steve Y Becky Ellos Tienen Un Negocio En California Y Él Tiene Una Extensión Que Fue A Una Aseguradora De Una Conferencia Y Que Había Muchas Personas Y El Hombre Estaba Hablando Y Mientras Se Le Hablaba Y Él Toma El Tomaba El Nombre En Vano Del Señor Y Decía El Nombre De Jesucristo De Una Manera Deshonorable Y Este Hombre Steve Se Levantó Y Se Levantó Arriba De Su Silla Y Le Dijo Al Hablador Tú Dejas A Jesucristo Afuera De Esto Y Luego Se Sentó En La Silla Y Luego El Hombre Siguió Hablando Pero Ya No Tomó El Nombre De Jesús En vano Y La cosa Maravillosa Que Pasó Más Vinieron A Hablar Y Le Dieron La Mano A Steve Y A Darle La Mano A Steve Por Lo Que Hice Va a Haber Momentos Que Por Tu Fe Te Vas A Necesitar A Levantar Entre Entre Medio De Todo Con Tus Amigos En Tu Trabajo Levantarte Y Dar Confesión De Que Tú Eres Cristiano O Que O Lo Mejor Vas A Tener Personas Que Te Van A Dar La Espalda De Personas Que Van A Estar Contigo Pero La Audiencia De Uno Solamente Es La Que Debes Buscar Él Es El Único De la Opinión Que Te Debe Interesar Algo Lo Pasó En José En El Movimiento Y Lo Que Sea Que Haya Sido Y Lo Motivó Él A Dar Honor A Jesucristo Y Si Tú Piensas Acerca De Esto Porque Es Algo Que Poner Su Reputación En La Línea Donde Otros Líderes Judíos Porque Lo Hizo Por Alguna Razón De Que Había Algo Diferente Acerca De Jesucristo Y Le Quería Dar Honor A Él Si Nosotros Levantamos En El Versículo 44 Pilato Se Sorprendió De Que Ya Habiese Muerto Vamos A Esperarnos Ahí Porque Vamos A Darnos A Donde Nos Dice La Versión O Lo Que Quieres Saber Si Ya Murió O Se Murió Hace Rato En Marcos 44 45 Le Preguntó A Un Centurión Que Si Estaba Muerto Y El Centurión Le Preguntó Si Estaba Muerto Informado Por El Centurión Del Cuerpo José Le Dio José Su Permiso Que Llamaba Al Centurión Para Preguntarle Si Si Realmente Estaba Muerto Si Él Está Asegurado De Que Si No Estuviera Vivo O Muerto Entonces Tenía Que Hablarle Para Que Alguien Le Confirmara La Muerte En Una Conclusión De Que Todos Los Soldados Se Le Citaron De Que Jesús Estaba Muerto Y Jesucristo Estaba Si De Si De De Diferente En La Vida Hasta Que Su Muerte Que Hasta Que Llegó El Centurión Y Le Dijo De Verdad Era El Hijo De Dios Que Es Lo Que Este Centurión Fue Testigo De Lo Que Sucedió Fue Su Su Expresión De 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 Perdono Yo Quisiera Saber Si Si Jesús Estaba En La Cruz Y No Pudiendo No Defendiéndose Pero Están En Su Propio Deseo De Estar Ahí Con Sus Brazos Extendidos Para Que Pusieran Los Clavos En Sus Muñecas Solo No Sé Me Pregunto Porque El Evangelio De Marcos Dice Que El Centurión Miró Como Murió Que Es Lo Que Él Miró En Estas Seis Horas Que Cambió Su Corazón Cuando Jesús Murió El Centurión Puso Verbalmente Dijo Él Él Es El Hijo De Dios Entonces Para Pasar El Proceso Rápido Para Traer Un Aliento Y Miramos En Juan Miramos Que Que Los Judíos Tenían Tenían Porque Si no Pude Puchar Con Sus Piernas Entonces Los Soldados Rompieron Los Pies A Los Otros Pero Cuando Miró Que Jesús Estaba Muerto Para Asegurarse De Él Estaba Muerto Juan 19 Dice Pero Uno De Un Lado Con Su Lanza Y Una Vez Salió Agua Y Sangre El Que Miró Eso Fue Testigo Acuérdense Que El Testigo Era Juan Que Estaba Ahí El Que Nació Fue Testigo Y Su Testimonio Es Verdado Y Él Sabe Que Él Está Diciendo La Verdad Que Tú También Que Tú Creas Este Es Un Testigo Que Miró Todo Esto El Testimonio De Él Al Final De Este Enunciado Los Soldados Fueron Testigos De Que La Muerte De Jesús Y Juan Estaba Ahí También Siendo Testigo De Todo Lo Que Estaba Pasando Dos Cosas Y La Confirmación Médica De Que Jesús Estaba Muerto Estaba Tan Muerto Como Podría Estar Muerto Entonces En La Confirmación Al Gobernador El Centurión Entonces Pilato Le Dijo Para Darle El Cuerpo Para El Cristo Nuestro Rey Murió Una Muerte Criminal En Esta Historia Su Muerte Fue Testigo Y La Siguiente Fue Ver Que Su Sepultura Estaba Segurada Más De Que Tú Nunca Habías Escuchado De Eso Veamos En Marcos 15 En El Versículo 46 El Cual Compró Una Sábana Y Quitándolo Lo Envolvió En La Sábana Y Lo Puso En Un Sepulcro Que Estaba Acabado En Una Peña E Hizo Rodar Una Piedra A La Entrada Del Sepulcro Esto implica Que Que Josué Limpió El Cuerpo De Cristo Lo Lavó Y Lo Limpió Porque Todo Por Todos Los Vidros Por Todos Los Framentos De Huesos Por La Suciedad La Sangre De Todas Las Cosas Que Estaban En El Cuerpo De Jesús En Esa Cultura Cuando Cuando Cursificaban A Alguien Estaba Muy Mal Este Fue Un Trabajo De Amor Por Este Líder Y Josué Lo Limpió Con Aceite Y Lo Enredó En Una Sábana Y El Factor De Que Jesús Este Criminal Que Fue Crucificado Como Era Extraordinario Y Habla Más Acerca De Josué Acerca De Las Conexiones Que Tenía Con Jesús La Única Gente Que Tenían Mucho Dinero El 90% De La Gente Nomás Los Envolvían Y Los Enterraban En El Suelo Era Fácil Para Era Fácil De Poner La Piedra Grande En Lugar De Quitarla Porque La Madanera De Que Esta Piedra Estaba Puesta Era Más Fácil Rodarla Para Cerrarla Que Rodarla Para Abrirla Y Caía Exactamente En El Lugar Donde De Removerla La Tenías Que Puchar Y Tenía Que Sacarla De Ese Lugar Donde Estaba Atorada Y Josué Puso La Piedra Ahí Para Mantener A La Gente Afuera Porque Tampoco Las Cosas Pasaron Y Cambiaron En Las Últimas 24 Horas Josué Estaba No 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 Quieres Tener Duda De Que Nadie Que Nadie Se Metiera Que Nadie Pudiera Hacer Algo Algo El Cuerpo En Esa Mañana Recordó Que Estaban Ahí Vamos A Mirar Marcos 15 47 Y María Magdalena Y María Madre De José Miraba Donde Lo Ponían Ellos Miraron No Lo Pusieron Y Donde Estaba Jesús Más Después Y Ahora La Tumba Está Cerrada Y Los Estaban Los Seguidores Estaban A Un Pie Cerca De La Tumba Y Habían Puesto Pilato Un Grupo De Romanos Para Que Guardaran La Tumba En Un Por Un Días En Mateo 27 66 62 A 63 Dice El Siguiente Día Después Del Día De Preparación El Jefe De Los Fariseos Se Pusieron Hasta Pilato Y Dijeron Señor Remembre Cómo El Espertor Dijo Mientras Yo Estaré Voy A Revivir Entonces Ordena Para Que Esta Tumba Estar Segurada Hasta El Tercer Día Así Sus discípulos No No Vayan A Robarse El Cuerpo Y Vayan A Decirle A La Gente Que Se Ha Resistado De Los Muertos Y Les Dijeron Pilato Les Dijo Tóman Este Puño De Soldados Y Póngan Ahí Y Se Llevaron A Los Soldados Y Recuerda La Tumba Este Sello Va Ser Una Impresión Del Gobernador Indicando De Que La Tumba Estaba Bajo La Autoridad De Roma Bajo La Protección De Roma Si Tú Hacías Algo A Esta Tumba O A Este Sello Vas A Pagarlo Muy Caro Va A Haber Un Cobro Por Esto Que Estás Haciendo Al Gobierno Más Irónico Es Las Promesas De Jesucristo De Su Resurrección Que Ni Si Estaba Esto En La Mente De Los Disípulos Que Nos Guía al Final Del Capítulo Y Nos Enseña El Poder De Dios Y El Amor De Dios Su Resurrección Fue Milagrosa Vamos Vamos El Empiezo Del Siguiente Capítulo Marcos 16 Cuando Pasó El Día De Reposo María Magdalena María La Madre De Jacobo Y Salome Compraron Especies Aromáticas Para Ir A Ungirle Y Muy De Mañana El Primer Día De La Semana Vinieron El Sepulcro Ya Salieron El Sol Perecian Entre Si Quien Nos Removerá La Piedra De La Entrada Del Sepulcro Pero Cuando Tú Estás Observando Te Dan Cuenta Que Esta Es La Tercera Parte Que Se Menciona Estas Señoras En Estos Versículos Y Marcos Está Poniendo Esto Por Una Razón Porque Estas Mujeres Fueron Testigos De Todo Lo Que Estaba Pasando En En Lo Que Está Pasando En La Tumba Porque Está Haciendo Esto Para Que Nos Demos Cuenta A Una Persona Está Diciendo Para Es Otra Manera De Que Marcos Está Haciéndonos Saber De Que Está Grabando Su Historia Está Escribiéndole Para Escribir Esta Historia Que No Es Una Ficción Que Realmente Pasó Y Marcos Dice Que Estas Mujeres Claro Que Cuando Lo Escribió Estaba Vivo Puedes Encontrarlas Y Puedes Preguntarlas Puedes Checarlas Y Sus Nombres Y Está Todo Ahí Todo Lo Que Ellas Pasaron Y Te Y Tenías Que Poner Las Entrenotaciones Y Los Nombres De Estas Personas Y Él Estaba Implorando Estaba Implorando Para Que Para Sus lectores Checaran Estas Cosas Y Mirando Y Mirando Y Mirando El sepulcro Decían Que Estaba Entrada Me encanta Como Marcos Nos da Es muy Específico En Versículo 5 Y Cuando Entraron En el sepulcro Viraron Un joven Sentado Al lado Derecho Cubierto De Una Larga Ropa Blanca Y Se Espantaron Mas Él Les Dijo No Te Asustéis Buscáis A Jesús Nazareno Que Fue Crucificado Ha Resucitado No Está Aquí Mira El lugar De Donde Le Pusieron Pero Y Decir A Sus Discípulos Y A Pedro Que Él Va Adelante De Vosotros A Galilea Allí Le Veréis Como Os Dijo Esto Es Lo Más Emocionantes Noticias Que Jamás Se Han Anunciado Estos Estas Mujeres Llegan Ahí Como En Navidad Cuando Los Ángeles Anuncian Que Ha Nacido El Salvador Y Con Un Bebé Que Se Llema Jesús Y Luego Este Ángel Está Sentado En La Tumba Vacía Diciendo Él Ha Resucitado Y Estas Más Bajo Este Punto De Estas Punto De La Vida De Esta Mujer Es Una Cosa Maravillosa Cosa Milagrosa Que Acaba De Pasar La Resurrección De Jesús Es Como Nos Procesamos Nosotros En Nuestra Vida Real Hace Muchos Años Tomeo Un Grupo Todas Estas Personas Crecieron Espiritualmente Pero En El Último Día De La Visita Fueron Al Jardín A La Tumba Nadie Sabe Si Realmente Fue O Decir Pero Podría Ser En Este En Este Escenario Todo Esto Pasó Entonces Pero Fue Realmente Fue Un Lugar Muy Pacífico No Mucho De Que Realmente Fue La Tumba Pero El Factor Fue Que Estás Sentado En Estas Tumbas Del Tiempo Pasado Y Luego Que Tú Te Metes Y Es Una Experiencia Maravillosa Porque Por Lo Que Representa Nuestro Nuestro Estaba Caminándose La Tumba Tres O Cuatro Gentes Una De Nuestras Señoras De Las Personas Mayores Se Tropezó En Un Escalón Y Se Cayó Y Se Cayó Y Se Golpeó Su Cabeza En La Piedra Y Nosotros Escuchamos Su Cabeza Golpearse Y Fue Un Momento Tenso Para Nuestro Grupo Y Una De Nuestra Mujer De Nuestro Grupo Y Llegué Allí Y Llegué Y Llegué Por Ella Y Afortunadamente Ella Estaba Bien Después De Unos Minutos Más Minutos Más Ella Ella Se Se Levantó Y Ya Ya Salió Y Cuando Estábamos Saliendo Fuimos A Un Servicio Después De Salir De Ahí Porque Yo Prometí Yo Estuve Dando Este Mensaje Y Le Dije Y Había Muchísima Gente Mirando Y Solamente Dos Gentes Han Caído Ahí Pero Las Dos Cosas Las Dos Personas Que Llegaron Ahí Y Se Lamentaron Y Es Una Cosa Maravillosa La Resurrección De Jesucristo No Es Un Mito Que Pasó O Que Nos Hace Sentir Bien En Funerales A Jesucristo Conquistó La Muerte Cuando Jesucristo Se Levantó De Su Propia Tumba Porque Él Es Nuestro Maestro Y Nuestro Salvador Muchos De Los Escritores Del Evangelio De La Piedra Que Estaba Enfrente De La Tumba Me Encanta Que Ellos Hablan Acerca De Esto Porque Esto Es Importante Porque Cualquier Piedrita Que Estaba Ahí Estaba Una Grande Piedra La Que Pusieron La Palabra Que Está Aquí En Inglés Es Una Mega Piedra Es Un Ángel Supernatural Estaba Ahí Sentado Y Con Con Sus Blancos Ropajes Y Cuando Un Ángel Llega A la Cena Algo Pasa No 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 Tengas Miedo No 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 Te Alarmes Cuando Se Aparece Un Ángel En Mi Corazón Yo Pienso Que 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 Dicen Que Dicen A La Gente Mira Lo Jesús De Nazaret Quien Fue Crucificado Estas Son Palabras De Seguranza Están Diciendo Pero Están Diciendo Que No Les Está Diciendo Acerca De Esta Historia Pero Mientras La Tumba No Tiene Cuerpo Muerto Puede Haber Diferentes Tipos De Explicaciones Porque No Hay Un Cuerpo Ahí Entonces El Ángel Explica Porque La Siguiente Cosa Que Él Ha Resucitado Y No Y La Función Del Ángel Es Un Interpretador Divino En Frente De Estas Mujeres Déjame Explicarte A Jesús No No Los Disípulos No Robaron Su Cuerpo A Jesucristo No Inventó Su Muerte Mientras No Pudieron Mantener A Jesucristo Adentro La Tumba Porque El Poder De Dios Es Muy fuerte Piensa Acerca De Esto Una Piedra Piedra Paró Que Hizo La Montaña Y Jesucristo Menestrado Siguióse Adelante Esta Es Una Noticia Asombrosa Para Estas Mujeres Marcos Andan Bajo La Guianza Por Esto Una Fundación Guianza Esta Que Está Pasando La Muerte El Funeral Y Resurrección Son Las Tres mejores Partes Y En La Biblia No Se Escribe Como Si Fuera Esto Una Mentira O Un Mito O Algo Dice Sen Las Mujeres La Que Están Escuchando No No Se Escuchó Jesucristo Que Se Apareció A Mujeres Porque No Porque Tristemente Antes del Tiempo La Sociedad No Miraban A Las Mujeres Como Confiables Ellas No Eran Permitidas A Que Fueran Ellas Testigos En Esa Cultura En El Tiempo De Antes Estaban Las Mujeres Tan Maltratadas Que Casi Tenían El Valor Como Un Animal Y Luego Fueron Y Volaron De La Tumba Y Tenían Miedo Y Estaban Anonadadas Por Todo Lo Que Habían Pasado Y No Decían Nada A Nadie Porque Tenían Miedo Y Es Comprendible En Ese Momento Ellos Estaban Con Miedo Porque No Sabían Que Había Pasado Procesando Todo Lo Que Había Pasado En Ese Momento Y Luego Van Al Funeral Y Luego Van A En Un Funeral Y De Repente Están Celebrando De Que Y Marcos Escribe No Dice Nada Para Alguien La Manera Que Lo Está Escribiendo Significa No Diga Nada A Nadie Díjala Que Alguien De Kentucky Pero La Siguiente Semana Vamos A Ver Que Hay Silencio En Esto Porque Van Con Los Disípulos Es Cuando Ellos Hablan Y Dicen Con Sus Amigos Y Dicen La Historia Y Solamente Para Ser A Acusada De Estar Alucinando O Estar Soñándolo Pero Tan Pronto Todos Lo Van A Ver A Todos Verán Que El Rey Que Sufrió Es Un Rey Que Resucitó Y Que Jesús Es Rey De Reyes Y El Señor De Señores En Ese Fin De Semana Me Alagroso El Día De Hoy Que Jesucristo Conquistó La Tumba Que Tú Confías En Él Tú También Puedes Conquistar La Tumba El Hijo Es Una Señal Del Hijo De Dios Levantándose Es Una Señal Muy Grande Para Tú Para Ignorar Y Miras Que Tu Biblia Dice Que Dice Aún Que Dice En Marcos 16 Dice Que Vamos A Hablar Acerca De Esa Controversia Y Diferentes Opiniones En El Libro De Marcos Y Lo Que A Los Otros Evangelios Escriben Acerca De Jesús Y La Siguiente Semana Realmente Vamos A Compartir Algunos Vídeos Contigo Unos Que Ya Todos Bien Andado Con Nosotros Nosotros Te Invitamos A Que Nos Envies Un Video Quince Segundos En Tu Teléfono Lo Que Tu Queremos Que Tu Has Aprendido Acerca Del Libro De Marcos Algo Que Una Verdad Que Tu Hayas Aprendido O Lo Que Te Ha Quedado De La Serie Que Estamos Viendo En Este Momento En Que Nos Digas Tu Nombre Y El La Página En Internet Te Va A Decir Harvestbible Charport.org Slash Just Jesús Y Nos Dice Cómo Hacerlo Nos De Direcciones Pero Recuerda 15 Segundos Solamente Aquí Va A ver Un Ejemplo Yo Soy Dave Stone Yo Soy El 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 Esta Mejor Esta Series Que Jesús Tiene Toda Autoridad No Todo Pero Toda La Autoridad Eso Fueron Como 14 Segundos Tú Puedes Checar Si Fueron 14 Pero Tú Puedes Hacer Esto En 15 Segundos Esta Es La Siguiente Semana Pero Esta Semana El Día De Hoy Lo Hemos Hecho Hoy Hemos Mirado Al Evangelio Lo Que El Evangelio Dice Es Buenas Noticias Que Son Buenas Noticias 1 Corintios 5 3 Nos Dice Que Nos Dice 1 Corintios 5 3 Cuartos Dice De Cristo Murió Por Nuestros Pecados En Acordencia De Nuestras Escrituras Que Fue Enterrado Que Fue Levantado Del Tercer Día Según Las Escrituras Esas Son Buenas Noticias La Cruz Nos Revela Tanto La Esperanza De Dios Por Nos Por Nos 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 Por El Quiere Esta Relación Con Nos Nos Que Quiere Que Su Entierro Y Su Resurrección Fue Fue Posible Es Posible Oremos Padre En Cielo Perdónanos Por Esos Tiempos Que Nosotros Hemos Sido Disípulos Secretos Por Miedos De Nuestros Amigos Nuestros Familia Sociedad Ayúdanos Señor Padre A Crecer En Esa Área Señor Padre Para 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 Nosotros Compartir Señor Padre De Esa Historia Que Cambió Todo Señor Te Damos Gracias Por Jesús El Único Que Su Muerte Fue Certificada Que Su Funeral Fue De Verdad Señor Y Que Resucitó Señor Que Fue Real Señor Gracias Señor Por Hacer Esto Posible Por Mí Señor Gracias Por Hacer Lo Posible Para Nosotros Señor En Nuestra Relación En El Poderoso Nombre Jesús Oramos Amén Adoremos al Padre Adoremos al Hijo Adoremos al Espíritu Tres en uno Dios de gloria Majestuoso Alevemos por siempre al Rey de Reyes En la mañana que tú te levantaste todo el cielo sostuvo su aliento y la piedra que se estaba movida por bien por por cordero que fue por nosotros y la muerte se levantó de sus tumbas y los ángeles estuvieron en adoración por las almas que vinieron al Padre que fueron restauradas y la iglesia de Cristo nació y luego el Espíritu se levantó en flama ahora su Espíritu con verdad que no vendrá que no temerá y no caerá por su sangre y su nombre en su libertad yo soy libre por el amor de Jesucristo que me ha resucitado cantamos alabanzas alabemos al Padre alabemos al Hijo alabemos al Espíritu tres en uno Dios de gloria majestuosidad alabemos por siempre al Rey de Reyes alabemos por siempre al Rey de Reyes amén que increíble mensaje para nosotros esta semana pasas buenas buenas semanas recuerda recuerda que tú eres amado